El ingeniero Rogis Permudes estuvo de gira en el Valle del General y aprovechó para reunirse con sectores de producción y visitar algunos proyectos importantes. El jerarca del CNP tras las reuniones siente que existe una aceptación y se lleva claro los aspectos en los cuales hay que trabajar. Primero, nosotros hemos encontrado un ambiente muy positivo de aceptación de los agricultores hacia nosotros por la política que tenemos, pero siempre hay una parte del quejese, entonces hay temas de pagos, temas de baja capacidad de comercialización, que tenemos que ayudarles. Nosotros tenemos un programa de abastecimiento institucional en el que normalmente nos convertimos como facilitadores entre el productor y el mercado institucional al que la ley nos da la potestad de abastecer y entonces por medio de ese programa nosotros le buscamos un mercado al agricultor, pero necesitamos que él se potenciarlo, que tenga más capacidad de distribución, más capacidad de logística. El acercamiento de los agricultores al Consejo Nacional de la Producción fue otro punto que destacó Bermúdez en su visita a Pérez Celedón durante todo este viernes. Nos mantiene activos, digamoslo así, el problema sea que los agricultores no vengan a buscar espacio, necesitamos que ellos se acerquen, para nosotros identificar dónde están las necesidades que ellos están teniendo y poderles ayudar, tema de distribución, tema de comercialización, tema de pagos, tema de mercadeo y ese tipo de cosas, nosotros tenemos que colaborarles a ellos en todos y prácticamente en todos los días y en todos los mercados que ellos están. En la UPIAP salieron satisfechos tras las reuniones con el jerarca, quien es de origen generaleño. Una bendición digo yo para el sector agropecuario, don Rojas es un campesino, igual que el ministro de Agricultura, o sea tenemos un alineamiento muy importante para el sector, ahora nos corresponde a nosotros tomar el apoyo, apoyar la gestión que están ellos planteando y haciendo. Me parece que es muy positivo, hoy estamos con el tema de muchos granos básicos y varias acciones en el tema de valor agregado y yo nada más reitero, digamos, los agricultores, las organizaciones de agricultores, tenemos que revisar la ley 2035, la ley del CNP, esa es la ley de los agricultores, nos la han pesortado, nos la han robado y lo hemos permitido nosotros. Por eso me parece que muy contento, muy contento con la actitud de don Rojas y la visión que tiene de apoyar al sector agropecuario como tal. Se espera que los acercamientos continúen con una zona agrícola como es Pérez Celedón.